hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les voy a presentar la pistola traumática col firat compa aquí tenemos en este caso 22 estilos la color negra y tenemos la que viene cromado ni que la estas pistolas son traumáticas tiene con capacidad en proveedor hasta 15 tiros es un proveedor doble carril de fábrica vienen con su cañón abierto estas pistolas se entregan con manifiesto de importación manifiesto de importación se entregan con carnet con factura viene con su manual de instrucciones y el manual de fábrica vamos a hacer unas pruebas con las pistolas donde vamos a ensayar una munición que es recalzada y otra munición que es original la etna power y la marca jazz como la que tenemos acá etna power y marca jazz vamos a hacer la prueba con esta munición que es una munición recalzada vamos a hacer cinco tiros en esta pistola y cinco en este perdón y cuatro tiros en esta para ver si funciona sin ningún problema y cicla bien todos cada tiros en esta piezione están muy listos en esta luminoso como ven funciona sin problema vamos a hacer los 4 tiros que quedan en stackboard recuerden es la fee.com como ven sin ningún problema y es munición recalzada vamos a hacer ahora una prueba que nos han pedido en algunos en algunos videos de sumergir 2 tiros marca elna power y vamos a sumergir 2 marca jazz esto con el fin de probar si después de que se mojan funciona en la pistola lo que queremos con esto es simular si de pronto el arma se nos cae al agua o la munición y comprobar que tan hermética son listo vamos a hacer el ensayo y y y y y como esta como ven funciono sin problema bueno vamos a hacer otra prueba con una un tiro de munición en NAPOWER y uno de JAS esto lleva sumergido alrededor de 7 minutos con el fin de verificar si aun dispara bueno vamos a realizar la prueba o el test de penetración con una botella llena de agua y ya está y ya está y ya está listo cerca de este viejo Aquí tenemos el resultado Como ven pega bastante duro Se fisuró la silla también Vamos a realizar la prueba de agrupación con la pistola Colfira Compa a 15 metros Fuego a discreción Vamos a ver el resultado Ahí tenemos los 5 tiros a 15 metros Vamos a ver el resultado Vamos a ver el resultado Hay 5 que habían en el anterior Y se perdieron 2 Hay en total 8 Deberían de haber 10 Pero en sí a 15 metros Digamos que al menos En lo que abarca este blanco Funciona súper bien Y se encuentran